Tengo vida, tengo un Dios que es eterno Soy seguro pues escucho hoy tu voz Mis canciones son de Cristo y no lo niego Ante algunos me critiquen este amor Me aferro a lo que dice su palabra Soy su hijo por el cual murió Soy guerrero, soy valiente y no le corro Al gigante yo derroto con mi Dios En la vida no hay momento más hermoso Que encontrarse con el buen Dios creador No hay persona más hermosa en el mundo Como aquel que hoy yo llamo Salvador Han pasado varios años desde el día Que de nuevo su amor me rescató Y va adelante por el mundo y sin salida Hasta que mi vida Cristo rescató Hoy mi vida defino en cuatro palabras Dios familia, mi llamado y esta voz Lo que tengo a mi Dios yo se lo debo Si he llegado hasta aquí es por su amor Y viviré intensamente hasta que muera Sé que un día en la gloria estaré Mientras tanto mis canciones yo le canto Esperando su regreso otra vez En la vida no hay momento más hermoso Que encontrarse con el buen Dios creador No hay persona más hermosa en el mundo Como aquel que hoy yo llamo Salvador Han pasado varios años desde el día Que de nuevo su amor me rescató Y va adelante por el mundo y sin salida Hasta que mi vida Cristo rescató